Bienvenido, bienvenida a nuestro servicio de adoración este día de Pentecostés. En nuestra misa bilingüe en persona en el día de hoy, nuestra congregación toda se alegra por el bautismo de nuestro hermano Rolando Sarabia. San Albano se alegra por él y los recibe como parte de esta congregación. A todos ustedes los extrañamos mucho. Y los seguimos teniendo en nuestras oraciones. Y ahora siéntanse libres de unirse en nuestras oraciones y canciones. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Oremos todos, Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haga encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu santo espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, acompáñame, condúceme, toma mi vida. Santificame, transformame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús, resucítame, conviértame todos los días. Glorificame, renuévame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, fortaleceme, consuelo, ven, consuelo, ven, consuelo, ven, consuelo, ven, consuelo, ven, consuelo, ven, consuelo, ven. Espíritu Santo, ven, consuelo, 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 ven, consuelo Santo, esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento, y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, ¿susurará que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad? Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra del Señor. Demos gracias. Adiós. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Ven, Santo Espíritu, ilumina nuestros corazones. Manten en nosotros el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo a sus discípulos, cuando vengan el Defensor, que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, que han estado conmigo desde el principio. No les dije esto desde el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de Dios. Quién es pecador, el que no cree en mí. Quién es inocente, yo que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. Quién recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos, sean gratos los dichos de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Ten cuidado con lo que deseas. 50 días después de la Pascua, en el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús creían el mismo tipo de cosas que creemos ahora, después de más de un año de pandemia. Después de una larga temporada de estar encerrados y esperando, los discípulos querían saber el rumbo a tomar. Deseaban un nuevo propósito para sus vidas. Querían moverse libremente y volver al mundo. Querían una comunidad más grande, que los entendería a ellos y todo lo que habían pasado. Pero sobre todo, querían saber que Dios estaba todavía con ellos, que les ayudaría a construir un futuro que no podían imaginarse aún. Jesús les había dado una idea de qué esperar. En el Evangelio de hoy, le oímos hablar sobre el Espíritu de la Verdad. Un Espíritu que les guiaría. Sin embargo, lo que sea que esperaban que sucediese cuando llegara el Espíritu, pues no ocurrió. A las nueve de la mañana, el Espíritu de Dios vino como un fuerte viento que los sacó de su cuarto y los arrojó a las calles. Llegó como fuego, pororoso y contagioso. Lo que ahora llamamos el Espíritu Santo no era reconfortante, al menos no al principio. No pudieron controlarlo ni frenarlo. No sabían de dónde venía ni a dónde los llevaría a continuación. De repente, el mundo se les abrió de nuevo, pero no estaban seguros de qué hacer con su libertad. La pequeña comunidad que habían construido dentro de sus muros era limitada y un poco confinada, pero al menos era cómoda. Los discípulos, familiares y amigos de Jesús, todos ellos venían de la misma parte del mundo. Hablaban el mismo idioma, comían los mismos tipos de alimentos, conocían las mismas canciones, contaban las mismas historias. Pero aquí, en Pentecostés, el Espíritu los lleva de regreso a un mundo de diversidad, a veces abrumador. Una diversidad que es necesaria para el crecimiento, que es hermoso y que es santo. Y al menos por este momento, el idioma no fue una barrera. Los seguidores de Jesús encontraron palabras para hablar sobre la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Y quizás en un milagro aún mayor, fueron comprendidos. Personas de todo el mundo podían escucharlos y comprenderlos en su propia lengua materna. Nadie tuvo que luchar para escuchar o ser escuchado. Este momento no duró por siempre, por supuesto, pero les dio a los apóstoles y a nosotros una idea de cómo podría verse o sonar realmente el reino de Dios. No es una mortal uniformidad donde todo el mundo se ve y suena igual. No es un idioma o una cultura que silencia a todos los demás. Todos podemos invitar a todos a la fiesta. jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, y todos los que están en el medio. No necesitamos dejar atrás nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia, o nuestra patria cuando seguimos a Jesús. Y somos guiados por su espíritu. Todos podemos tener visiones. Todos podemos tener sueños. Todos podemos profetizar. Todos somos ciudadanos del reino de Dios. Somos todos miembros de la misma familia. Y nadie puede decirle a nadie que no pertenece. Pero ¿cómo vivimos en esta igualdad radical cuando no todo el mundo sigue estas reglas? ¿Cómo hacemos este país, esta iglesia, el reino en el que vivimos ahora, más como el reino de Dios que vemos en Pentecostés? No es algo que podamos forzar. No podemos hacer que el reino de Dios venga solo con nuestras buenas intenciones. ¿Nuestras intenciones? no siempre son tan buenas. Todos nos sentimos tentados a veces a elegir la comodidad de la uniformidad sobre la incomodidad de la diversidad. Pero es más que eso. Nuestras buenas intenciones no garantizan un buen resultado. Podemos tener las mejores intenciones y aún así terminar silenciando a aquellos a los que estamos tratando de dar la bienvenida e incluir. El reino de Dios no es algo que podamos forzar, pero es algo que podemos elegir. Podemos elegir esta visión del futuro y vivir hacia ella como lo está haciendo Rolando al elegir ser bautizado hoy en nuestro servicio en vivo. Podemos rodearnos de un grupo diverso de personas con diferentes idiomas, de diferentes culturas y orígenes no solo en nuestra iglesia sino en nuestra vida diaria. Personas que pueden señalarnos la presencia de Dios y ayudarnos a recordar lo que estamos viviendo. De hecho, elegimos esta visión, este sueño cada vez que nos reunimos en oración como una parroquia en dos idiomas, cada vez que servimos y damos para que esta comunidad pueda crecer. Mientras tanto, quizás Jesús tenía razón cuando les dijo a sus discípulos que había algo por lo que valía la pena esperar. Hay un lugar y un momento para aprender y orar también, para observar, esperar y escuchar. de modo que cuando el Espíritu venga con poder como el viento o el fuego estemos listos para movernos, para hacer el mejor uso de nuestra libertad. Cuando como comunidad tomamos el tiempo para escuchar antes de hablar, aprender antes de comprometernos, errar antes de actuar, el Espíritu nos dará algo que valga la pena decir, que valga la pena escuchar y sí, que valga la pena hacer. En el nombre de Aquel que nos da más de lo que podríamos desear. Amén. En paz oramos a ti Señor Dios por todos los seres humanos en su vida y trabajo diario, por nuestras familias, amigos y vecinos y por los que están solos. Que el Espíritu Santo inspire nuestros mejores esfuerzos y obras por el bien de los demás. Dios de amor, Dios de misericordia. escucha nuestra oración por esta comunidad de San Albano, por esta nación y por todo el mundo entero, por cuanto trabajan por la justicia, la libertad y la paz para que en tu reino oh Dios se acerque más a nosotros. Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha nuestra oración por el uso justo y adecuado de tu creación, por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión para que encuentren en este mundo las promesas que tú nos has prometido. Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha nuestra oración. oramos por cuanto se hayan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad. Oremos especialmente por los niños y jóvenes en la frontera de nuestro país en busca de oportunidades o en reencuentro con sus familias. Oramos por la paz y la seguridad del pueblo colombiano que reclama sus derechos. Oramos por la paz en el medio ambiente. Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha nuestra oración. Por la paz y la unidad de la iglesia de Dios, por todos los que proclaman el evangelio y cuanto buscan la verdad. Damos gracias hoy por la vida de nuestro hermano Rolando Sarabia quien fue sido bautizado en nuestra iglesia en el día de hoy. Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha nuestra oración. Te pedimos por los que han muerto para que tengan un lugar en tu reino eterno donde no hay llanto ni tristeza sino vida eterna. Dios de amor, Dios de misericordia. Escucha nuestra oración. Señor, atiende las plenarias de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido. Concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Señor, confesamos que hemos pecado en pensamiento, palabra y obra. No te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En tu misericordia perdona lo que hemos sido. Ayúdanos a cambiar quienes somos y guíanos a ser quienes seremos para que actuemos con justicia, amemos con misericordia y caminemos humildemente contigo, nuestro Dios. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y ahora que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor. En este momento comenzaremos con la oración eucarística. Puedes detener este video y buscar pan y vino en casa si quieres compartirlo después de esta oración. El Señor sea con ustedes. Y con tu Espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo descendió este día del cielo posando sobre los discípulos para enseñarles y guiarles a toda verdad, uniendo a los pueblos de muchas lenguas en la confesión de una sola fe y dándole a tu iglesia la potestad de servirte como un real sacerdocio y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios, Santo, 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 Santo la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la gloria, santo, santo es nuestro Dios. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, oh Dios, en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado el sufrimiento y la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, Jesús tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él. Este es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebremos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos, tus dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento, y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. Y en el día postrero, Dios, llévanos con Albano, con María, con tus santos y santas, al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él, con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre Omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Y ahora oremos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya a Cristo, nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Los dones de Dios para ustedes, el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consumar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, El Espíritu de Dios está aquí para liberar, Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente a mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Muévete en mí, muévete en mí Contra mi venta, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu Muévete en mí Oremos Eterno Dios, Padre Celestial En tu bondad nos has aceptado Como miembros vivos de tu Hijo Nuestro Salvador Jesucristo Nos has nutrido con alimento espiritual En el sacramento de su cuerpo y de su sangre Envíanos ahora en paz al mundo Revístenos de fuerza y de valor Para amarte y servirte Con alegría y sencillez de corazón Por Cristo nuestro Señor Amén Somos uno en espíritu y en el Señor Somos uno en espíritu y en el Señor Y rogamos que un día nuestra unión sea total Y que somos cristianos lo sabrán Lo sabrán porque unidos estamos en amor Marcharemos tombados de la mano en amor Marcharemos tombados de la mano en amor Marcharemos tombados de la mano en amor Anunciando que en esta tierra vive y obra a Dios Y que somos cristianos lo sabrán Lo sabrán porque unidos estamos en amor Trabajemos unidos lado a lado en amor Trabajemos unidos lado a lado en amor Trabajemos unidos lado a lado en amor Como guardas en los estela en su honor Y que somos cristianos lo sabrán Y que somos cristianos lo sabrán Lo sabrán porque unidos estamos en amor Gloria al Padre que es fuente de toda bendición Gloria a Cristo a su Hijo que nos da la salvación Y al Espíritu Santo que nos une en comunión Y que somos cristianos lo sabrán Lo sabrán porque unidos estamos en amor Que Dios que a través del Espíritu Santo Inspiró a personas de muchas lenguas A proclamar a Jesús como Señor Les fortalezca en la fe Y les envíe a dar testimonio de Él En palabra y en obra Y que la bendición del Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esté con ustedes Y permanece con ustedes para siempre Amén Bendigamos al Señor Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya 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 Amén. Amén. Amén.